Bueno, nosotros vamos a seguir con la información deportiva de su interés porque el día de ayer arribó a nuestro país nuestros campeones, los que llegaron a esa clasificación y estamos hablando de la Selección Nacional de Béisbol que lograron esa gran historia que para nosotros en nuestro país va a ser único, llegar a ese primer clásico mundial. Nosotros en el siguiente reporte tenemos todos los detalles. Nuestra Selección Nacional de Béisbol arribó a nuestro país después de lograr un objetivo histórico para la historia de nuestro béisbol, la clasificación al primer mundial de béisbol. En nombre de FENIVA, de todo el comité ejecutivo y todo y cada uno de los miembros de la federación queremos agradecer a nuestra selección, a como se lo dijimos al irse, no había mucho que hablar, solamente ya sabían qué hacer y lo lograron. Muchas felicidades, muchas gracias a nombre de todo el pueblo nicaragüense porque ustedes nos representan a todos y a todas. La tropa pinolera comandada por Sandor Guido fue recibida entre autoridades de FENIVA, el movimiento deportivo Alexis Arguello y familiares de los seleccionados nacionales. Los auténticos guerreros quisieron realidad el sueño de clasificar después de tres intentos de llegar al mayor escenario del béisbol mundial. Primero, gracias a Dios, sobre todas las cosas y la bendición para la selección nacional. Logramos el objetivo que era lo importante, ir al clásico y los que no creían, nosotros sí confiábamos en que lo íbamos a lograr, el apoyo de la selección, el trabajo que habíamos hecho desde antes junto con Marvin, se logró establecer todo lo que pudimos hacer y logramos, pues algo histórico para el béisbol, algo que nadie lo pensaba después de la primera derrota de Brasil, pero yo sí confío en los muchachos, que ellos iban a hacer su trabajo y este es un torneo, como dicen, de nombres que creen que es fácil, pero no, pero no, se tiene que batallar, luchar y salir adelante. Gracias a Dios que todo se dio, todo funcionó a favor de nosotros, como digo, los muchachos hicieron tremendo trabajo detrás mío, Melvin, llamando a los picheos, estuvimos en la misma página casi todo el tiempo y gracias a Dios que pudimos ejecutarlo. Primeramente en lo personal, tanto como en lo colectivo, ahora con la selección, siempre vamos a seguir con la mira, preparándonos, tratando de poner nuestras habilidades al 100% y como dice Sandor, no podemos pensar en rival, simplemente tenemos que ir a disfrutar, ahora que ya logramos estar ahí, demostrarle al mundo que Nicaragua tiene un buen béisbol. Bueno, primeramente gracias a Dios que pudimos cumplir las promesas que teníamos todos los jugadores y pues lo debíamos a Nicaragua. No tengo sentimientos para expresar con palabras lo que se sintió ayer, por primera vez nuestro país va a estar en un clásico mundial de béisbol, sabemos el nivel al que se va a enfrentar, nosotros todo el tiempo estábamos positivos de que esa clasificación venía, sin importar que el primer partido perdimos, pero bueno, la verdad que muy feliz, se notó una unión en ese equipo y pues le hicimos el trabajo por Nicaragua. Bueno, nosotros dedicamos la postal de la semana a nuestra selección nacional y con ello un recuento de todo lo que sucedió en este preclásico nacional en el siguiente reporte. Nicaragua clasificó a su primer mundial de béisbol después de ganar su último duelo ante Brasil tres carreras a uno. Nicaragua se adueñó del último cupo para ser parte de las 20 selecciones que irán al mundial de béisbol, que se realizará en marzo del 2023 en Miami, Florida, Estados Unidos. Una revancha que logró su objetivo principal, llevarse el último boleto después de sufrir una derrota en su debut ante la selección brasileña, cuatro carreras a uno. Pakistán era el siguiente rival de Nicaragua. Nicaragua noqueaba a Pakistán en siete episodios con doce carreras. Argentina estaba en el camino de la tropa pinolera comandada por Sandor Guido. Un difícil encuentro con un resultado sufrido, pero se logró ganar cinco carreras a cuatro ante los argentinos que fueron duros rivales. Una vez más, Brasil y Nicaragua se encontraban en el camino y el último escenario para llevarse el último boleto clasificatorio al mundial. Nicaragua respondió a la ofensiva brasileña y lo derrotó tres carreras. Con una espectacular presentación de Osman Gutiérrez en seis episodios sin carreras limpias, con cinco ponches, un respaldo temprano de la ofensiva comandada por Leiton, Britton y dos remolques de Elmer Reyes, Nicaragua hacía su hazaña histórica actual en el mes. El recién ascendido a la categoría triple A en la categoría de los rojos de Cincinnati, Brando Leiton fue el mejor bateador para Nicaragua en este preclásico mundial. El mejor lanzador fue el leonés Osman Gutiérrez, que consiguió dos victorias en el torneo ante Pakistán y luego ante Brasil. Bueno, nos llena de gran emoción ver esas imágenes, recordar todo lo que pasó durante estas últimas semanas para el béisbol y bueno, estar en esa plataforma mundial del béisbol, ese mundial que nosotros queríamos, tanto anhelamos y bueno, muchas felicidades a la selección nacional.